Autoridades del Ministerio de Salud buscan una solución al tema, instalando una mesa de diálogo. En breve, nuestro compañero Alejandro nos informará, después de los bloqueos que se llevaron a cabo, están instalando una mesa de diálogo. Adelante, Alejandro. Gracias por el cambio, efectivamente, y es que este día se han registrado en diversos puntos del país algunos bloqueos, esto por parte del personal médico que solicita el pago de algunos salarios y también el traslado a una nómina permanente en el Ministerio de Salud para conocer los detalles y que este proceso continúe en avance. Me encuentro con Jorge Meneses, quien es el viceministro de hospitales. Tal es que ya existe una mesa de diálogo en la cual los sindicatos y el Ministerio de Salud están buscando la solución al problema que se ha decidido. El proceso es el traslado del personal que actualmente se encuentra por contrato hacia una plaza permanente del reglón 011. Ese proceso es un proceso largo, lleva algunos momentos en los cuales se tiene que evaluar adecuadamente al personal y pues está en ese proceso de la adjudicación de estos nuevos puestos. Yo creo que lo más importante es mantener la calma, sabemos que estamos cumpliendo con lo que la ley nos manda, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tratar lo más pronto posible de hacer el cambio, pero también decirles que para eso existe una mesa de diálogo y que es importante que sigamos con ese diálogo.